La mayoría de los costarricenses prefieren un estado confesional católico. Este forma parte de los resultados que se desprenden de la encuesta de opinión pública realizada por el Centro de Investigación de Estudios Políticos de la UCR para el Semanario Universidad en noviembre del 2016. En general, la mayoría de las personas están de acuerdo con mantener un estado confesional, esta posición, esta pregunta sí se viene haciendo desde agosto del 2003 en la encuesta que nosotros hacemos tres veces al año y estos números no han variado, ¿verdad? Más o menos un 60,3% de las personas encuestadas dicen que desean mantener un estado confesional. Los costarricenses muestran también una posición conservadora en diferentes temas. Con respecto a la aprobación al aborto en casos de violencia sexual, un 59,4% está en desacuerdo. Con la fecundación in vitro, solamente un 49,6% lo aprueba y el 59,2% no está de acuerdo con reconocimiento de parejas del mismo sexo. En cuanto al uso de la marihuana, los costarricenses tienen una opinión negativa. Por primera vez también, por cuestiones también coyunturales, preguntamos sobre el tema de legalización del uso recreativo de la marihuana y en esto un 78,6% de las personas dice estar en desacuerdo. O sea, una mayoría muy fuerte, solamente un 19,3% de las personas dice estar de acuerdo. La encuesta exploró las actitudes autoritarias en torno a la crianza de los niños y las niñas. El índice de autoritarismo muestra un promedio de 79 puntos, lo cual lo ubica como promedio entre la región. Otra de las opiniones evaluadas fueron las penas alternativas para los delitos. Y lo otro, preguntamos sobre la posición que tienen las personas con respecto a penas alternativas en caso de delitos no violentos, ¿verdad? Y en esto un 80% de las personas encuestadas dice estar de acuerdo en que haya este tipo de reformas. El estudio reveló que la televisión sigue siendo la principal fuente de información de las personas. La Universidad de Costa Rica continúa siendo la institución mejor evaluada con un 8.6 y la simpatía hacia un partido político es muy baja. Para el estudio, se aplicaron 774 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años.